www.achiras.net.es, el portal de Girón. ¡Feliz Año Nuevo! Estamos al inicio de Año Nuevo, que tiene para nosotros todo un horizonte de posibilidades. Pronto el año habrá tomado su rumbo y estaremos sumergidos de nuevo en nuestro camino. Es por eso que antes de que el ritmo de nuevo se acelere, quiero tomarme el tiempo para compartir con ustedes una reflexión sobre este que es mi momento favorito del año. Así es, Año Nuevo o el inicio del año. Es para mí la mejor parte del año y creo que vale la pena darse el tiempo para aprovecharlo y prepararnos para estar listos para lo que viene. Pues es una nueva etapa por comenzar, cargada de nuevas metas, sueños y energías. Cada 5 de enero, el periodista ecuatoriano celebra su día. Contextualizando este acontecimiento, el 7 de agosto de 1992, el Congreso Nacional dictó el acuerdo por el que se declara al 5 de enero como el Día del Periodista Ecuatoriano. La fecha rememora el primer número del periódico Primicias de la Cultura de Quito, obra del precursor Eugenio Estejo, fundado el 5 de enero de 1792. Felicidades a todos los periodistas de nuestro país. Ayer, 6 de enero, se celebró el Día de los Reyes Magos, en el que las familias católicas conmemoran la visita de los tres Reyes Magos al pesebre de Jesús en Belén. Es hora de entender que los Reyes Magos somos nosotros, sin ser ni reyes ni magos, ni hombres ni excusables mentes. Sabemos que el mejor regalo que podemos hacer es dar la alegría, la solidaridad y la empatía. Lo que sí tengan por seguro, nunca perdamos esa cualidad y las ganas de aprender, y no hablo solo de la escuela. Hablo de cada día, de cada momento de estar atentos, despiertos a lo que acontece a vuestro alrededor. Ahora, para culminar, quisiera hacer un llamado a todos nosotros que estamos hoy presentes. Es el de practicar la paz, sí, la paz para todo el mundo. Dios ha permitido compartir un año más de vida, de inmenso amistad, de cordialidad, y juntos seguir trabajando con la vida que Dios nos regala, un añito que Dios nos permite, seguir haciendo el bien. Quiero también, a nombre de la institución municipal, desear a toda nuestra población e instituciones locales, a todos un feliz año y que todos nuestros propósitos y mejores esfuerzos vayan para construir un Girón mejor, un Girón lindo, un Girón amable, respetuoso y lleno de prosperidad.